¡Hola amigos de TSKTG! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características del recién lanzado Xiaomi Mi 10 Ultra Sí, así mismo, el dispositivo que viene a conmemorar los 10 años que tiene Xiaomi desde que lanzó su primer smartphone Así que si quieren conocer las características de este increíble dispositivo, quédense en este video Bueno amigos, comencemos hablando sobre el apartado del diseño y como pueden ver en pantalla, este Xiaomi Mi 10 Ultra viene con todo Como pueden apreciar, este dispositivo es muy parecido a los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro 5G Principalmente en la parte frontal, ya que tenemos una pantalla muy bien aprovechada Exactamente esta es de 6,67 pulgadas y tiene curvas en ambos extremos de la pantalla Ya si nos dirigimos a la parte trasera, podemos apreciar un tremendo módulo de cámaras en donde tenemos 5 sensores Y claro, también tenemos el flash LED En cuanto a materiales de construcción, este dispositivo es bien premium Ya que está hecho de metal en los laterales y también viene con cristal tanto en la parte frontal como en la parte trasera Y además, cabe resaltar que este tiene protección Corning Gorilla Glass 5 en la parte frontal Como les dije anteriormente, la pantalla de este es de 6,67 pulgadas y viene con tecnología Super AMOLED Y la resolución es de 2340 x 1080 píxeles, o sea que es una pantalla Full HD Plus Y algo que me llama muchísimo la atención es que la tasa de refresco de esta pantalla es de 120 Hz Ahora bien gente, ya hablando sobre el apartado de los internos Este dispositivo viene con el Snapdragon 865 que es un chip bien potente por parte de la compañía Qualcomm Y también el dispositivo viene en versiones de 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno También hay otra versión con 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno Y por último tenemos la más alta en características que es la de 16 de RAM con 512 GB de almacenamiento interno Además, algo bien positivo es que el almacenamiento de este es UFS 3.1, o sea es bien rápido Este además obviamente viene con Android 10 bajo la capa de personalización de la marca que es Miui 11 También gracias a su chip es compatible con redes 5G Y en cuanto al tema de la batería, esta es de 4,500 mAh con carga rápida de 120 watts La cual es capaz de cargar nuestro dispositivo en solo 20 minutos Y también este cuenta con carga inalámbrica de 50 watts que es capaz de cargar el dispositivo de 0 al 100% en 40 minutos Y no solo se queda ahí, sino que el dispositivo también tiene carga inalámbrica reversible de 10 watts Ahora bien amigos, ya pasando al apartado de las cámaras, este dispositivo sí que está muy bien equipado Ya que en primer lugar tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles Luego tenemos un gran angular que a la vez es un sensor macro de 20 megapíxeles También tenemos un sensor enfocado en el retrato de 12 megapíxeles Y por último tenemos un sensor telefoto de 48 megapíxeles Que es capaz de hacer zoom digital a 120x En cuanto a la cámara frontal, este dispositivo viene con un sensor de 20 megapíxeles Y ya en cuanto al video, la cámara principal es capaz de grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo Y la cámara frontal es capaz de grabar solo a 1080 a 30 fotogramas por segundo En cuanto a algunas características extras, este dispositivo es resistente a salpicaduras Cuenta con NFC y claro, también trae lector de huellas en pantalla Y bueno gente, ya por último, pasando al tema que más nos interesa Que son los precios y la disponibilidad Este va a estar a la venta en China a partir de este próximo 16 de agosto Aún lamentablemente se desconoce cuando va a llegar a más mercados como Europa o también Latinoamérica Pero solo será cuestión de tiempo para que sea o menos de a conocer Cuando estos dispositivos estén disponibles en estos mercados Ahora bien gente, ya en cuanto al precio, este smartphone llega a un costo de 760 dólares Para la versión más básica que es la de 8 de RAM con 128 GB de almacenamiento interno Este precio es al cambio Ya la versión de 12 de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Llega a un precio de 865 dólares al cambio Y la versión más alta en características que es la de 16 de RAM y 512 GB de almacenamiento interno Llega a un precio de 1005 dólares También no se me puede olvidar mencionar que este dispositivo viene en 3 distintas versiones Estamos hablando del Obsidian Black que es el color negro También tenemos el Mercury Silver Y por último tenemos la versión transparente que es una edición limitada Y bueno gente, estas son todas las características que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Xiaomi Mi 10 Ultra Un teléfono que sí que me ha sorprendido bastante Así que me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Qué opinan sobre este dispositivo Se me manejan comprarlo, sí o no Así que recuerden su like, compartan y suscríbanse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!